Bueno, luego de escuchar a María Laje, que le agradecemos que esté presente aquí en S.A.D. hablando de patrimonio funerario, que es la primera experiencia que hacemos a nivel universitario. Me gustaría que hagamos un debate con preguntas y... No, preguntame y yo te contesto. Pero con el micrófono, para que quede... Justamente, ya que estábamos hablando de tumbas fascistas y de cementerios fascistas y del valor que le dan a ellos los italianos y que en un mismo cementerio están enterrados fascistas y partizanos, ¿no es cierto? Sin generar ninguna división ni ninguna grieta. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a la exhumación del general Franco que lo quieren sacar del monumento de... Del Valle de los Calles. Del Valle de los Caídos. ¿Se miraron los dos como que estuvieron en ese examen? ¿Querés contestar vos primero? No, primero vos, sos la invitada. Qué fea la actitud. Bueno. Ay, perdón. Yo creo que en las cuestiones que tienen que ver con hechos históricos de un país, los extranjeros no deberíamos opinar. Esa me parece que es una cuestión de respeto. Yo he leído mucho sobre eso porque en el grupo hay mucha gente española. Hay gente muy grosa que ha escrito especialmente sobre el Valle de los Caídos. Hay ponencias, hay artículos, hay demás. Las opiniones en España están divididas. Esta es como una herida que nos cierra. Es como para nosotros el tema de los desaparecidos casi, les diría. A pesar que tienen más años. Entonces, realmente, a mí no me gustaría por una cuestión patrimonial y material que destruyeran el Valle de los Caídos. Que no está en discusión en este momento, pero lo estuvo. Después que hagan con los restos de Franco, me parece que es una decisión del pueblo español. O sea, los únicos que pueden decidir qué hacer, me parece que en este caso es la familia, en realidad. ¿Dónde debería estar? Porque hay herederos o por lo menos descendientes. Y después es una opinión del pueblo español. Es como si nosotros nos pusiéramos a discutir, que es una discusión que aparece todo el tiempo. ¿Por qué Evita no está con Perón? Yo siempre contesto, bueno, porque la última mujer de Perón, de hecho, está viva también. ¿Qué hacemos? ¿La metemos a todas juntas con Perón? ¿La llevamos a todas? Claro, la primera mujer de Perón está en Olivos. En la bóveda de su familia, Potota, Tizón. Evita está en Recoleta, en la bóveda de su hermana. Perón está en San Vicente. Isabel vive. O sea, hay una cuestión familiar. No tuvieron descendientes, decide la familia. Como cuando se ponen a discutir por qué Borges no está en la Recoleta. Hay un montón de gente que le molesta. A mí no. Borges decidió que quería estar en Ginebra. Y si no fue Borges, fue Kodama, que es su mujer y vive. ¿Quién soy yo va a decir dónde tiene que estar Borges? No sé, esa es mi posición. Me parece que uno no puede... No son cosas opinables desde lo individual a cuestiones generales. ¿Doctor? No, yo disiento. Porque uno puede opinar más allá de que no sea español. Gracias por tu opinión. Pero yo puedo opinar siendo descendiente de españoles o no. Aunque no tuviera ascendencia española. A mí me parece mal. Porque el monumento a los caídos, el valle de los caídos, digo, puede gustar o no al personaje. La mitad de los españoles le parece un momento importante. La derrota de los republicanos en la guerra civil. Y bueno, a mí me parece que incluso como testimonio del autoritarismo de Franco, debería estar ahí. Porque es un momento que no se puede evitar. Como hacen los italianos con los monumentos a los mártires fascistas. No significa que uno sea fascista porque en Boloña el monumento más importante sea a los mártires fascistas y que lo hayan conservado. Me parece que es un monumento que hay que conservar para recuerdo. Algunos lo recordarán de un modo al valle de los caídos y otros de otro. Está bien. A mí me tocó estar en un congreso, formo parte del Comité Español de Historia del Arte. Entonces estuve en el congreso que se hizo el último en Burgos. El próximo se hace en Salamanca. Estuvimos dos argentinos. El profesor, el arquitecto, no sé si lo conoce, era Martín Nespral, que fue el que me evaluó a mí en mi doctorado y yo. Y él, por supuesto, que es más progresista, estaba de acuerdo con la mayoría de los historiadores del arte que había que sacar a Franco de ahí y alguno lisa y llana de moler el Valle de los Caídos. A mí me parece que no, que debería estar Franco donde está ahora porque también constituye un monumento en sí mismo. Entonces vos podés llevar a tus nietos y a tus hijos, si fuiste republicano, si es defensor del progresismo, a decirle mirá dónde se hizo sepultar este dictador. Y de otro modo vos podés ser defensor del occidente, o del catolicismo, del nacionalismo, o del franquismo, perdón, y llevar a homenajear a quien consideraste que fue un héroe de la guerra civil. Así que me parece mal que lo saquen. Pero bueno, es una opinión. Los españoles son los que van a decidir. Y de hecho, esta circunstancia efímera que llevó a los socialistas al poder, después de la crisis de Rajoy, bueno, ha determinado que en forma rápida lo quieran remover. Pero bueno, me van a matar mis colegas de España. Pero eso es una opinión. Comparto una cuestión que vos dijiste. El español que vivió la guerra civil y sus descendientes tiene cicatrices que nosotros no tenemos. ¿No? Porque mis abuelos vinieron a Argentina a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX. De manera tal que no vivieron la guerra civil. Pero bueno, conozco gente de los dos bandos, digamos. Y tienen sus razones y son amigos ambos. ¿Alguna otra pregunta relativa a cementerios? ¿Alguna otra pregunta relativa a cementerios?